¿Qué tal? ¿Cómo están? Mis queridos referis, estamos en Los Cabos. Ya les había dicho que íbamos a platicar de tenis y precisamente estamos aquí ubicados porque Juan Martín del Potro, el número 4 de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales, es la máxima estrella del torneo de Los Cabos. Logró avanzar ciertas dificultades en su primer partido ante el norteamericano Girón, pero estamos en el paraíso. Y la gran noticia que nos ha dado Juan Martín del Potro es que está dispuesto a jugarse todo en este 2018 porque quiere ser campeón del abierto de tenis de los Estados Unidos. Un hombre que estuvo al borde del retiro y ahora con 29 años es la gran estrella del tenis latinoamericano, del tenis hispano, por supuesto, junto con el Rafa Nadal. Así que amigos, les estaremos platicando lo que sucede aquí este fin de semana en Los Cabos, donde la gran estrella es Juan Martín del Potro. ¡Saludos, referis!